Ok, entonces vamos a ver ahora cuando f de t es igual a 1, es decir, la transformada de f de t, que es la transformada de 1 que estamos queriendo encontrar, es igual al límite de la integral de 0 a b, cuando b tiende a infinito, de e a la menos st por f de t, que en este caso estamos diciendo 1, por el diferencial de t. Entonces miren, aquí vamos a integrar con la forma de e a la u, recuerden que en esta forma u es el exponente, entonces decimos que u es igual a menos st y el du es menos st porque estamos integrando con respecto a t, s permanece constante. Entonces en mi expresión yo no tengo una s aquí, una menos s, por lo tanto la meto y al momento la saco también, la saco como menos 1 sobre s para que no se mantén mi integral, menos por menos me va a dar más, s sobre s me va a dar 1, esta integral es esta. Ok, y la solución de esta integral es e a la u, entonces e a la u es igual a e a la menos st, pero se tuvo que multiplicar por menos 1 sobre s para la vida de poder llevar la a fórmula de integración y poderla resolver. Bien, la solución de la integral es esta, menos 1 sobre s que multiplica a e a la menos st para evaluarla de 0 a infinito. Y ya dijimos que en este tipo de límites se pone que b, evaluarla de 0 a b y b lo dejamos correr sin límite hasta el infinito y vemos cómo se comporta la evaluación. Entonces miren, como es negativo el exponente lo pasamos al denominador y esto en el numerador nos va a quedar este 1, ¿no? Entonces tenemos menos 1 sobre s, abro un corchete, evalúo en el límite superior y resto de la evaluación en el límite inferior. En el límite inferior acá me queda 1 y acá me queda e a la s, b. Cuando e, b empieza a correr sin límite, recuerden que la exponencial inmediatamente alcanza valores muy grandes y 1 sobre esta expresión, es decir, sobre un valor demasiado grande se vuelve 0, entonces esto se vuelve 0. De hecho, habíamos comentado que la exponencial va a volver 0 casi cualquier función. De este lado tenemos que e a la s por 0, me da e a la 0, e a la 0 es igual a 1, 1 entre 1 me da 1, negativo menos por menos me va a dar más. Entonces en realidad me queda menos 1 sobre s, que es este, por el menos 1 me da 1 sobre s. Finalmente yo puedo decir que la transformada de 1 es igual a 1 sobre s y de manera análoga también podemos expresar que la inversa de 1 sobre s es igual a 1. Ahora, ¿qué pasaría si en vez del 1 tenemos una función k? Es decir, f de t es igual a k. Bien, la transformada de k va a ser igual a la integral de 0 infinito de e a la menos st por k por dt. La k como es una constante la saco de la integral como está aquí y me queda que la k multiplica al resultado de la integral de 0 infinito de e a la menos st por el dt. Pero esta integral es la que acabo de resolver aquí. Entonces esta integral ya la conocemos con todos sus límites que vale 1 sobre s. Sustituyo esto aquí. Entonces me queda que el resultado es k sobre s. Entonces podemos decir que en realidad la transformada de una constante es igual a la constante sobre s y la inversa de una constante sobre s es igual a k.